Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva sección del curso de racionalismo verbal. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que corresponde al tema denominado plan de reacción. Vamos a leer un poco la definición. Dice, es un ejercicio donde se busca el orden correcto de la estructura del texto. ¿Cuál es la aplicación? Observa que cada corazón desarrolla un punto específico del tema, en este caso el ejercicio que vamos a analizar nosotros a continuación se llamará los pelícanos. Pero tome en cuenta el orden entre ese desarrollo. Entonces vamos a ver en este caso el orden propuesto, o sea, cómo te lo colocan en el examen. El tema se llama los pelícanos. En la oración 1 dice, se alimentan de pescado. 2 son aves marinas, 3 pueden sumergirse pero su imagen es impermeable, 4 viven en toda la costa, 5 capturan peces y sumergiense en el nado. Ese es el orden propuesto, pero no es el orden correcto. Entonces ya tenemos que ver cómo sería en este caso la estructura de este caso de la oración correcta. Entonces tenemos que ver, dice, el orden correcto sería, son aves marinas, me está diciendo primero el hombre. Viven en toda la costa, la ubicación, se alimentan de pescado, su característica principal, capturan peces y sumergiense en el agua, una característica secundaria, pueden sumergirse por su imagen es impermeable, una característica secundaria. Entonces, nosotros vamos primero desde lo general hasta lo particular. Primero, en este caso, el concepto de qué son los pelícanos, salvo en general, porque involucra un grupo grande de seres. Luego, la ubicación, también salvo en general. La característica principal, porque es la que tiene que sobresalir el resto. Y luego las características secundarias. Ya, la estructura del ejercicio es, se pone en este caso primero el tema o el título, ya, en este caso los pelícanos, luego vienen los enunciados y finalmente las alternativas. ¿Ok? ¿Cuál es el criterio para ordenar? Dice, criterio de generalidad. ¿En qué consiste? Va desde la idea general hasta la idea particular. Por ejemplo, ¿no? Geografía del Perú viene a ser algo general, luego que me hablen de la sierra peruana es algo más específico, las montañas de Huaraz es algo mucho más específico. Entonces, criterio de relevancia. Dice, la idea más importante con una idea menos importante, ¿no? Por ejemplo, un colegio es una institución educativa, educa a nivel de colegios y academias, su logotipo sea evolucionado. O sea, vamos a ideas principales, ideas básicas. Criterio cronológico. Parte de hechos más remotos a más actual. Atahualpa, Santa Rosa, Magallota. ¿Por qué? Porque en este caso, les hablamos de un cronograma, un hombre cronológico histórico. Primero es el más antiguo, o sea, Atahualpa. Luego viene, en este caso, Santa Rosa, porque es el de la colonia, y finalmente va a ir porque es el de la época actual. Criterio todo parte. Parte de la idea de un todo y luego se desarrollen partes. Universidad no está en mayo de San Marcos, o sea, toda la universidad. Luego hablan de los docentes y también de los alumnos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejercicios para poder nosotros mejorar nuestro aprendizaje. Por ejemplo, dice, escribe los números de acuerdo con el orden correcto de redacción de cada texto. Por ejemplo, la novela, ¿no? Principales novelistas del siglo XX. Definición de novela. Las mejores novelas de este ciclo. Caraciticas de la novela. Los primeros novelistas. Entonces, dice acá. Siguiendo el criterio de general a particular, empezamos con la frase 2. Definición de novela. Que es la más general. Y terminamos con la 1. Que es la más particular. Entonces, el orden que el autor nos propone en este texto es 2. O sea, definición de novela. Luego viene la 4. Caraciticas de la novela. Luego viene la elaboración 3. Las mejores novelas de este ciclo. Luego vienen 5. Los primeros novelistas. Y finalmente, principales novelistas del ciclo. Vemos cómo de lo general llegó a lo particular. Esa es la idea. Esa es la idea que propone el autor. Lo que tiene que desarrollar. Vamos a ver un poquito a Federico García. Lo que es un poeta español. Ok. Dice. Estudió en la Universidad de Granada. Es el poeta más renombrado de su generación. Nació en Granada en 1898. De vuelta a España le sorprende la guerra. Bueno, fue fusilado en Granada en 1936. Por ejemplo, aquí en este caso podríamos empezar. Vemos de que como es una biografía, entonces me están dando hechos. Y yo debo de colocarlos en un orden cronológico. ¿Correcto? Entonces, primero, en toda la biografía empezamos con la fecha de nacimiento. Entonces, empezamos con el número 3. Luego, en este caso, vemos de que empieza con el curso de estudios. Estudió en la Universidad de Granada. Bien. Entonces, dice. Luego, de vuelta a España, le sorprende la guerra. Y el número 4. De ahí, en este caso, podríamos decir que sería, en este caso, la número 2. Es el poeta más renombrado de su generación. O sea, todo lo que llegó en su vida, llegó una cúlpide. Y finalmente, su muerte en Granada en 1930. Bien chicos, yo espero que toda esta información les sea a ustedes de mucha utilidad. Conmigo serán hasta en otra nueva oportunidad.